Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la Alcaldía de Arauca radica proyecto de endeudamiento al Consejo Municipal para la culminación de la nueva planta de agua potable. La Administración Municipal espera el respaldo de los concejales. La Administración Municipal radicó en el Consejo del Municipio de Arauca el proyecto para el endeudamiento para poder terminar la nueva planta de agua potable de la capital araucana. Esto se hace luego que el DNP diera su voto negativo en el OCAD. Hemos hecho un trabajo bastante arduo en cuanto a la terminación final de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca. Es un proceso que llevamos alrededor de un año con el mismo, de los cuales tuvimos 12 revisiones por el Departamento Nacional de Planeación hasta que el proyecto quedó bien técnicamente, financieramente, cumpliendo con los requisitos de ley y el Acuerdo 045 del 2017. Esto, el pasado 6 de noviembre fue presentado en OCAD, se realizó el OCAD para la aprobación, esto por parte de los entes involucrados, que es la Gobernación de Arauca, el Departamento Nacional de Planeación y el municipio de Arauca, para que fuera aprobado en OCAD el endeudamiento y pudiéramos sortir el trámite de la presentación del proyecto de acuerdo al Consejo Municipal. Según el Secretario de Planeación Municipal, en el OCAD se tuvo dos votos positivos y el negativo por parte del DNP. En OCAD tuvimos dos votos positivos, uno por parte del Departamento de Arauca y otro por el municipio, y el Departamento Nacional de Planeación, en representación del Gobierno Nacional, votaron negativo el proyecto de la planta de tratamiento, donde ellos dan unos argumentos no valederos por parte del municipio en cuanto al soporte de endeudamiento y la amortización de los mismos con recursos de SGR. El alcalde toma la decisión de nosotros continuar con este proyecto porque hay unos requerimientos de la Contraloría, de la Procuraduría, hay una acción popular y nosotros como administración debemos seguir el curso del mismo y va a ser presentado al Consejo Municipal para que entre todos, esto, unamos esfuerzos y el Consejo apruebe el endeudamiento para que el municipio de Arauca pueda proseguir y hacer el cierre financiero del mismo para la ejecución del mismo. El funcionario afirmó que el endeudamiento que hará la Administración Municipal es por 12 mil millones de pesos para la culminación de esta planta. El municipio está con un cierre financiero de endeudamiento por parte de la banca por 12 mil millones de pesos que serán amortizados año a año con recursos de SGR. Ahora la Administración Municipal estará en las manos de los concejales para que aprueben este proyecto. Son proyectos de acuerdo que se presentan ante la corporación para que ellos evalúen y ellos también conceptúen esto técnicamente, financieramente y legalmente la viabilidad del mismo. La Administración Municipal busca los recursos para la culminación de esta planta de agua potable por requerimiento de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.